Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, pero esta vez les traigo el nuevo video de los juegos de Nintendo 64. Aquí tengo uno de ellos. Aquí se los traigo. Se llama Super Mario 64, se refiero a Super Mario 64. Vamos a esperar a que cargue este juego, porque se puede tardar unos minutos. Bueno, ok, solo esperamos un minuto. Vamos a dejar esto aquí. Yo lo voy a dejar así, con... Así que se mire. Lo voy a dejar... Lo voy a dejar... Un minuto. Un minuto, chicos. Yo lo voy a arreglar, espérenme. trabajar... Lo quiero hacer. Un minuto. Llegero, mi primer. Oink,anunca, miasei... Mi bonita... Oink, lo va a disfrutar del fondo. Come, las de... Derezo lo hago ahí, ¿usted? ¡Ok! ¡Ok! Empezamos con la partida. Dear Mario, he's come to the castle. I invite a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Then he's come to the castle. ¡Yahoo! ¡Ok! ¡Hora de fugas! ¿Puedo hacer un poco más que se pueda? ¡Yahoo! Porque casi no lo vuelvo con él. Aquí vemos... ...en un pequeño abuelo. ¡Woo! ¡Yah! ¡Yahoo! Bueno, y así, ya saben... ...alto la repito... ¡Woooo! ¡Woohoo! ¡Yahoo! ¡Howard, ese abuelo! ¡Hikara! ¡Hikara! ¡Gracias! 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 Bueno, le ganamos a mí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren este troco, chicos! ¡Eso es para ti! ¡Miren! ¡Gracias! ¡No! ¡No funcionó! ¡Woo! ¡Here we go! ¡No! ¿No! ¡Creditos! ¿Volvamos otra vez? ¡Es que... Busca ocho monedas rojas! ¿En serio? ¡No es que nada más! ¡Ya creo que ya! ¡Ya creo que ya lo ganaron! ¡Ya creo que ya lo ganaron! ¡Ya creo que ya lo ganaron! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si se sabe todo para... ¡Bueno! ¡Aquí me tengo que salir! ¡Aquí me tengo que salir! ¡Guau! ¡Fuuh! ¡WHA! Reaccionando al poder de la estrella. La puerta A. Duel A. Duel A. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! Un minuto, chicos, que es que se escucha muy fuerte. Para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Volá! ¡Conseguimos la estrella! ¡Suscríbete! 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 ¡Az ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así es como se resuelve el misterio del agua. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a conseguir esa gorra! ¡Gracias! 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 ¡This esamed! ¡Qué salidaourse el lado! ¡Anda onuhigh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quebrito Yes Ah no Inamo Por la gorra alcanzo Mario Metal Ya vos os pido un gran desinterráneo Y hay una cosa que no vamos a decir Bueno, yo os explicaré en la biblioteca Juego, perdón Cómo me voy Creo que es aquí Bueno, creo ¡Gracias! Hola, ¡gracias! Bueno, aquí no es Siempre tengo que jugarse ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí llegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!